El presidente Joe Biden anuncia una estrategia para ponerle fin a esta pandemia que ha calificado como un esfuerzo similar a hechos en tiempos de guerra. Esto durante su primer discurso al país. Pero, ¿qué más dijo el mandatario? Bueno, aquí lo que debes saber. Emitiría una orden para que a partir del primero de mayo de este año, todos los adultos tengan acceso a la vacuna. Además, 700 centros comunitarios de vacunación para alcanzar poblaciones marginadas. Duplicaría el número de farmacias y agregaría aproximadamente 4.000 militares más y personal de FEMA para distribuir las vacunas. También reabrirá escuelas con pruebas en los salones de clase y vacunación para educadores y trabajadores a partir de la próxima semana. Activará un sitio web y un número 800 gratuito para información sobre la vacuna y cómo conseguirla. Ahora bien, el mandatario pidió no bajar la guardia y respetar los consejos de los científicos. Por eso nos vamos a ir hasta la capital del país con Edwin Pitti con más de este discurso en el que el presidente Biden también dijo que el 4 de julio declararemos la independencia del virus. Edwin, cuéntanos, es tu turno. ¿Qué tal? Buenas tardes, Borja y Carolina. Tal como lo mencionan, bastante lleno de esperanza este discurso por parte del presidente Joe Biden, pero dejando muy claro en la Casa Blanca que hay que seguir todavía los lineamientos de los centros para el control y prevención de enfermedades porque será la única forma de realmente vencer al coronavirus. Pero escuchamos parte de lo que dijo Biden sobre la fecha en la que busca que los adultos en este país tengan acceso a la vacuna. Hoy en día estoy anunciando que voy a dirigir a todos los estados, tribus y territorios para hacer a todos los adultos, a las personas 18 y más, elegibles para ser vacunados no más tarde que el 1 de mayo. Déjame decirlo de nuevo. Todos los adultos americanos serán elegibles para obtener una vacuna no más tarde que el 1 de mayo. Figuras importantes como la del doctor Anthony Fauci aseguran que es muy importante no bajar la guardia, sobre todo porque Estados Unidos continúa reportando 60 mil casos positivos al día y eso sería suficiente para que haya otro brote del coronavirus, sobre todo tomando en cuenta las variantes que son las responsables de la mayor cantidad de casos en todo el país. Así que estaremos al tanto porque esta tarde también en la Casa Blanca estarán hablando sobre futuros pasos, sobre todo con el tema del dinero que es muy importante para la ayuda que necesitan muchas personas en este país. Es lo que tengo en vivo desde Washington. Regreso con ustedes.